¡Arriba el ánimo! Y feliz inicio de semana para toda la gente que nos acompaña aquí en tus ciudades. Y hoy con David Samitis, nuestro coach para hacer ejercicio, nos va a poner ejercicios para tener fuerza en piernas por medio de pilates. Hola, David. Hola, David, ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué bueno? ¿Ustedes? Bien. Yo hago pilates, ¿Cómo ves? Muy bueno, ¿No? Es muy bueno. Mira las piernas. ¿Qué has encontrado en el pilates tú? He encontrado como más este resistencia, mi postura ha mejorado. Claro. Estoy más derecha y no necesito hacer pesas, curiosamente. Exacto. Estoy marcando poco, poco, pero no estoy marcando. El método pilates, eso trata de pocas repeticiones, no vas a hacer mucho tono muscular, o sea, no vas a crecer en masa muscular, pero sí vas a tener mucha simetría muscular y todo cae en el centro, que es la espalda también, la columna, te va a ayudar muchísimo, por eso lo de las posturas. Y también hay que recordar que pilates se hizo como una forma de rehabilitación, ¿No? Sí. O sea, combinó la técnica de lo que es el yoga, el ballet, para rehabilitar a la de algunas patologías que que los deportistas o gente normal tenía, empezaron a hacer este método pilates por ahí del siglo veinte, entonces, es de bajo impacto, son pocas repeticiones y son movimientos que son secuencias que van uno del otro, hay mucho tipo de de rutinas, pero la base siempre está a partir del centro del abdomen. Y hay cama y piso, y hoy vamos a hacer piso. Pues a mí me encanta el pilates y yo creo que a la gente que nos está viendo también le va a encantar, así que pues adelante. Adelante. Bueno, vamos a empezar. Gracias. Bien, bueno, vamos a, justo como decía Miguel, vamos a trabajar sobre piso. Entonces, bueno, un tapetito o toalla es bien importante para trabajarlo. Y primer trabajo que vamos a hacer es fortalecer justo las piernas. Entonces, como cualquier otra rutina de ejercicio, pues vamos a empezar estirando, ¿No? Donde vamos a alargar las piernas, la espalda va a ir recta, y bueno, muchas veces no llegamos ni siquiera a las puntas de los pies. Entonces, aquí vamos a empezar justo de donde lleguemos, de unas piernas donde no tengan flexión, esa es nuestra medida, y a partir de eso ir mejorando a ir estirando. Entonces, el trabajo elástico, siempre tener piernas, pues largas, pero al mismo tiempo relajadas. Entonces, va a ser nuestro calentamiento. Y la espalda, pues lo mejor que podamos tener la postura sobre ella, ¿No? Una vez que calentemos mínimo unos diez minutos haciendo diferentes estiramientos, como por ejemplo, ir solo con una pierna y la otra tiene flexión. Recuerda que la etapa del calentamiento es muy importante para cualquier rutina de ejercicio, actividad física. Entonces, mínimo dedícale diez minutos, quince, estirando justo, pues las extremidades que vamos a trabajar, por ejemplo, hoy las piernas. No significa que no vayamos a trabajar el abdomen, recuerda que pilates siempre tiene el centro bien ajustado. Entonces, a partir de eso, nos vamos a ir al piso y vamos a trabajar sobre los talones y los brazos van a ir relajados a los costados. Y el trabajo es el siguiente, ir hacia arriba con cadera, siempre trabajando con talones. Y mínimo vamos a hacer por ahí de diez repeticiones. Aquí no hay tanta secuencia en repeticiones, sino trabajos controlados. Entonces, por principio, para trabajar la parte baja de mí, de mis piernas o los glúteos, vamos a trabajar sobre mis talones unas diez veces y después sobre las plantas de los pies por completo, sin que la cadera toque piso. Es decir, ya no hay un piso pélvico. Piso pélvico es cuando recargo toda mi cadera. Entonces, yo lo que voy a hacer es casi toco piso y voy hacia arriba. Entonces, aquí la intención es cuando tú vayas arriba, aprietes bien el área que estamos trabajando, que son los glúteos. Y bueno, la respiración es bien importante para el pilates. Estar siempre relajado y hacer una respiración suave en donde inhalo nariz y cuando bajo suave, exhalo por la boca. Entonces, mínimo una secuencia por ahí de diez movimientos. A este ejercicio le vamos a agregar que la espalda trabaje y que vaya ganando fuerza. Es decir, cuando yo voy arriba voy a estirar los brazos y cuando yo bajo, me los traigo. Entonces, vamos a empezar con toda la planta de los pies en el piso, brazos largos, aprieto la espalda baja, aquí ya las lombares empiezan a trabajar y regreso. Entonces, vamos a trabajar mínimo unas diez secuencias de movimiento y así poco a poco vamos a ir involucrando. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando sobre piernas y sobre la espalda baja y voy y vengo. Entonces, vamos a trabajar que la base, las piernas estén firmes, que los músculos estén apretados y de ahí estirar y vas consiguiendo elasticidad y fuerza en las piernas. Entonces, conforme vayas haciendo tus secuencias, vas a ir mejorando en la resistencia de las piernas. Ahora, cuando yo voy arriba y me quedo talones, vamos a sostener lo que es la cadera y abrir y cerrar las piernas para involucrar la cuestión de las ingles y la cadera. Entonces, mínimo hacer unas 15 repeticiones en donde estoy sosteniendo mi trabajo con los talones y las piernas van, abren y cierran. ¿Ok? Ahora, ¿cómo involucro aquí el abdomen? Vamos a regresar al ejercicio anterior, en donde yo subía y cuando iba largo, yo voy a involucrar el abdomen una vez que traigo la cadera. Subo y estiro, jalo, jalo y saco el aire. Y así suavecito y sin impacto, vas mejorando tu abdomen. ¿Vale? Entonces, el pilates tiene muchos movimientos y los vamos a ir armando aquí en el programa para que se te vayan quedando y tú vayas haciendo tus propias rutinas de trabajo. Oye, David, ¿y cuántas veces a la semana tenemos que hacer este tipo de ejercicios para ya empezar a ver el trabajo en las piernas? Mínimo 3, 4 días a la semana y si tú al pilates le agregas cuestiones cardiovasculares, como salir a caminar, a correr, saltar la cuerda, la bicicleta, pues vas a encontrar mucha mejoría y sobre todo si cambias tu alimentación y tomas agua. Un pierno. Pues muy bien y seguramente también para la rehabilitación es muy importante. Mañana vamos a rehabilitar hombro y rodilla, ¿no? En el bajo puente, vas a estar en el bajo puente que está en la Alberca Olímpica. Voy a buscar por ahí un gimnasio, sí, me voy a ir a la Alberca Olímpica. Exactamente, en la delegación Benito Juárez. Saludos a todas las de esta delegación. Gracias por estar con nosotros, esperamos mañana. Yo tengo algo muy importante que comentarles a todos ustedes que compartirles. Hay que fomentar la activación. Si trabajas, pon el ejemplo. Actitud Activa es una forma de mejorar tu salud y estado de ánimo, ya que te ayuda a mantener un equilibrio entre lo físico y lo mental. Este programa se lleva a cabo en las oficinas del gobierno del Distrito Federal y consiste en realizar 20 minutos diarios de ejercicio durante tu jornada laboral. Pon el ejemplo en tu oficina.